Bueno, empezamos entonces, ya está grabando. Quería decir que tratemos de empezar un poquitito más cerca de las 9 y 5 que de las 9 y 10. Bueno, entonces voy a la presentación. Los temas de hoy, si estaban preguntando, bueno, vamos a seguir viendo. Por ejemplo, esencialmente en la clase pasada vimos propiedades que tenían algunos retículos reticulados, especialmente el reticulado de partes, tenía muchas más propiedades que un reticulado pelado. Y entonces las definimos, algunas de esas, ahora vamos a definir más y vamos a aislar una familia de estructuras, que son las álgebras de Boole, que capturan todo y que caracterizan prácticamente a los poses de partes. Y para ello lo que vamos a hacer es dar las acciones a esta estructura y dar un teorema de representación para las álgebras de Boole finitas. Bueno, entonces arrancamos un poquito repasando. Ah, y unos avisos, perdón. Bien, el viernes no va a haber teórico. Yo tengo que participar en unas comisiones, así que el viernes no va a haber teórico. Entonces pueden utilizar ese día para juntarse si quieren hacer sus juntadas grupales y terminar de digerir lo que voy a contar hoy. Y sobre los ejercicios, estos que involucran la regularidad y el punto extra en el final, los vamos a dar a fin de mes, para que tengamos visto todo el material y puedan, y los ejercicios sean, tengan sustancia. Bueno, ahora sí empezamos con el repaso. Entonces habíamos definido lo que era dado un retículo. Recuerden que nosotros teníamos poses reticulados primero y retículos por otro lado. Estructura relacional, estructura algebraica, efectivamente. Pero como son equivalentes, o sea, son la misma cosa que en dos presentaciones distintas les llamamos a secas reticulados a cualquiera. Entonces, un subuniverso de un reticulado presentado como retículo es un conjunto que se robó las operaciones y entonces yo puedo a ese conjunto ponerle las operaciones o la restricción de las operaciones y obtener una subestructura. En este caso se llama subreticular, una subestructura algebraica. Y habíamos identificado esta propiedad que tiene el post-set de partes, el reticulado de partes, que es la distributividad. ¿Sí? Entre las operaciones de Infimum Supremo. Y de hecho, habíamos probado con un enunciado ligeramente distinto la siguiente, ah, perdón, me estoy adelantando a otra cosa que viene después. Y me faltaba decir esto. Un reticulado, si un reticulado es distributivo, esto habíamos argumentado que si yo tengo un subreticulado de un reticulado distributivo, o sea, si l' es un subreticulado de l, entonces también tiene que ser distributivo, porque la propiedad, las operaciones esencialmente son las mismas. ¿Sí? Y si valía esto para todos los a, b, c, en l, en el grande, entonces tiene que valer en el chico. También con isomorfismo, porque el isomorfismo preserva cualquier, todas las propiedades del orden. Entonces puedo combinar estas dos y decir que si l es distributivo y l' es isomorfo a un subreticulado, y le llamamos a esta propiedad que l' se incrusta en él, entonces l' es distributivo. ¿Para qué se usa esto? Porque muchas veces yo digo, yo digo un dibujito, hago un diarmo de Hacsey, digo, esto no es subreticulado, o sea, no se incrusta en esto. Profesor, mochó el micro, creo. A ver. Ahora sí. Ah, ¿se cortó mi video? El audio. Ahora volví. El audio. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, decía que tenemos estos dos contraejemplos a la distributividad. ¿Sí? Estos dos reticulados no son distributivos. ¿Sí? Sin embargo, de hecho, estos dos reticulados son subpossets de un poset de partes. ¿Sí? Quiero detenerme en esto un segundito porque quizá no le dimos tanta bola a ilustrar la noción de subreticulado. Acá tengo el poset de partes, de partes de ABC, es un reticulado distributivo y esto se puede pensar, se incrusta, N5 se incrusta, es isomorfo a un subposset de esto. Ahí se ve, apenita, un poquitito rojito, acá se ve en el dibujo. Si yo elijo vacío, singulete A, singulete C, par BC y ABC, el subposset determinado por estos es isomorfo al N5. Entonces N5 se incrusta acá. Pero habíamos dicho que un subreticulado de uno distributivo no puede, tiene que ser distributivo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que el supremo entre A y C no me está cayendo adentro del subposset que elegí. O sea, el conjunto de este rojo oscuro que yo elegí acá no es, es un subposset que no es un subuniverso. Este subconjunto no es un subuniverso porque no es cerrado por las operaciones. Acá el supremo de A y C en el grande se me sale. Bien, y para probar, y lo que me estaba adelantando antes, era esta propiedad que habíamos probado, ligeramente distinto escrita, pero lo que me dice es que si en un reticulado distributivo, si entre dos elementos los supremos coinciden, y los ínfimos coinciden de esta manera, entonces los dos elementos coinciden. Es la versión como de complemento único. Una versión, la versión general de complemento único. Acá habíamos puesto la vez pasada A supremo B igual a U, igual a A supremo C, y lo mismo acá con mínimo. Entonces, esta propiedad vale en todos los distributivos, y entonces acá lo podemos ver. Si hago A supremo B, me da 1. Si hago A supremo C, me da 1. Si hago A ínfimo B, me da 0. Si hago A ínfimo C, me da 0. O sea que coinciden los supremos y los ínfimos ordenadamente, pero eso debería implicar que B es igual a 6, sin embargo B no es igual a 6. Entonces, esto prueba de que N5 no es distributivo, y exactamente la misma prueba sirve para N3. De hecho, estos son como esencialmente los dos reticulados no distributivos que existen. No hay otro. ¿Por qué? Porque hay un teorema que no vamos a demostrar, es medio engorroso, que dice lo siguiente. L es distributivo si, solo si, ninguno de estos dos, N5 y M3, se incrusta en L. Si ningún subreticulado es isomorto. La implicación directa, ya la dijimos dos veces. Si él es distributivo, cualquier subreticulado tiene que ser distributivo. Así que la directa sale por lo que ya vimos. A ver, ahora la vuelta, es la que es engorrosa, pero es cierta. Es decir que, basta ver, para que un reticulado sea distributivo, es que ninguno de estos aparezca como sub. Y, por ejemplo, acá yo capaz que me confundí y dije, ah, mirá, pero aparece como sub, como sub, pero sub pose, no como subreticulado, porque cuando hago la operación se me sale. Así que, del punto teórico, de vista teórico, este algoritmo, este teorema es muy lindo, pero como algoritmo no es tan lindo, porque tengo que fijarme en todos los subconjuntos de cinco elementos del reticulado, para darme cuenta si se anda bien. Es peor, es peor que chequear la distributividad a nivel algorítmico, porque chequear la distributividad, esto es hacer un chequeo para todos tres elementos, voy a volver un poquitito a la filmina, o sea, de hecho una de estas implica la otra, así que con chequear la primera ya está, o sea, es tomar todos los tres elementos que encuentre, y probar la distributividad, incluso eso es más eficiente, que buscar todos los subconjuntos de cinco elementos, y ver que no tienen esta pinta, no son un subuniverso de esta pinta. Bueno, sin embargo, más adelante, al final de esta primera parte de la materia, vamos a ver otra forma de ver que algo es distributivo, que es como mucho más ordenada, y que tiene que ver con estos teoremas de representación que vamos a ensayar hoy. Bueno, entonces, retomamos el estudio de propiedades de partes, del reticulado de partes, que se pueden expresar usando el lenguaje de, retículo. Bueno, vamos a decir que, un retículo a veces acotado, si tiene un primer elemento y último elemento, ¿sí? Es decir que, y le pongo nombrecitos, cero al primer elemento, y uno al último elemento. Vamos a decir de que, B es un complemento de A, para un reticulado acotado, si es que el supremo me da todo, y el íntimo me da nada. ¿Sí? Como el conjunto complementario. Y decimos que él es complementado, si todo elemento tiene un complemento. ¿Sí? La otra vez discutimos, la diferencia entre decir que, para todo elemento, existe un complemento, que todo elemento sea complemento a todo, lo cual no funciona a menos que el reticulado tenga un solo elemento. Así que, eso es ser complemento, que para todo A existe un B, que cumple. ¿Sí? Entonces ya con esto, ya podemos definir la noción de Alker de Bull. nuevamente, acá hay una diferencia entre la notación del apunte, y del teórico presente, que acá las operaciones en el teórico siempre tienen un circulito, en el apunte, perdón, y el complemento se denota como una prima, pero yo prima la estoy usando para otra cosa, así que voy a usar la negación como símbolo del complemento, y cuando veamos la definición, vean la definición acá, van a ver que, ah, está piola, se parece a la introducción a los algoritmos. Entonces, ¿qué es un Alker de Bull? Es una estructura algebraica, donde tengo dos operaciones binarias, y dos constantes, donde esos, ese fragmento de la estructura, es un retículo distributivo acotado, o sea que, o disyunción, y conjunción entre supremo e ínfimo, se comportan como en un retículo, cero y uno son el primer y último elemento, y la nueva operación, la negación, es una operación unaria, o sea, come un elemento de B, y me devuelve un elemento de B, que me da un complemento, para cada elemento A, negación de A, me da, es un complemento de A, o sea, cumple lo de arriba, A supremo, negación de A, me da 1, A ínfimo, negación de A, me da 0, si acá pusieran true, y acá false, le quedaría lo mismo que pasa, en introducción de los algoritmos, entonces esa es la definición del Alker de Bull, pero notemos que acá dice, distributivo, no, no es solo un retículo acotado, sino es distributivo acotado, una propiedad que también se la deben acordar de introducción a los algoritmos, son las leyes de Morgan, ¿sí? Negar una disyunción, es la conjunción de las negaciones, y negar una conjunción, así si lo leemos en términos lógicos, en este caso acá tenemos, es supremo y es el complemento, ¿bien? ¿Y cómo se prueba esto? Simplemente ver, que este bicho de acá, el ínfimo de los dos complementos, el ínfimo de los dos complementos, es un complemento de la disyunción, con verde, o sea, ¿y cómo veo eso? Hago la disyunción, hago la, perdón en la conclusión del lenguaje, hago el supremo, de X o Y, lo voy a escribir esto, hago un poco, por un momento, en la pizarra, veo, que, X o Y, esto, supremo, no X, Y, no Y, es igual a 1, y además, veo, que, X, supremo Y, ínfimo, no X, ínfimo, no Y, es igual a C, si veo esas dos cosas, si veo esas dos cosas, entonces voy a estar probando, de que este bicho de acá, es un complemento, de X, supremo Y, pero ahora, por haber asumido, por haber supuesto, de que el reticulado, de base, era distributivo, entonces la propiedad cancelativa, me dice que no le queda, otra de esta, que ser, el complemento, el complemento, que acabamos, que es la negación, porque los complementos, son únicos, bueno, lo mismo, para la otra. Bien, seguimos. También podemos definir, la, bueno, la consulta sobre los finales, la hago en el recreo. Un, isomorfismo, podemos definir isomorfismo, isomorfismo, cada vez que tenemos, una estructura algebraica, podemos definir, isomorfismo, y que es un isomorfismo, lo mismo que dijimos antes, es una función, biyectiva, que preserva las operaciones, entonces, que va a ser, un isomorfismo, de alter de bull, es, una, una función, biyectiva, que preserva, supremo, ínfimo, y eso ya me dice, que es, que va a ser una, un iso de reticulados, un iso de retículas, que preserva, cero y uno, automático, porque, ah no, no, acá, acá lo estoy pidiendo, preserva, supremo, ínfimo, la negación, y el cero y el uno, ¿sí? F del complemento de X, me da el complemento de F de X, F de cero, me da el cero, y F de uno, me da el uno, de la otra, de la otra, de la otra, y además, preserva el supremo aliente, pero ahora, todas estas cosas, están definidas, en términos de orden, porque, y recordemos, que un iso, de retículo, ya me da un iso de orden, entonces resulta, que para Algebra Bull, también pasa lo mismo, esta parte es medio aburrida, porque es lo mismo, o sea, un isomorfismo de orden, el iso de, de, de Algebra Bull, me da iso de orden, porque ya sabíamos, que los isos de retículo, son isos de orden, y vale al revés también, ¿por qué? Porque, máximo, mínimo, están definidos, en términos del orden, el primer elemento, y el último elemento, están definidos, en términos de orden, así que un iso de orden, lo tienen que preservar, y ser complemento también, si y es un complemento, es algún complemento de x, entonces, f de x, tiene que ser un complemento de fi, porque están definidos, en términos del orden, y si luego aplico, la propiedad cancelativa, entonces, no le queda, ahí, otra, a f de x, no le queda otra, que ser, la negación de, perdón, a f de y, no le queda otra, que ser, el complemento, la operación aplicada, a f de x, o sea, voy a, voy a insistir una cosita, voy a volver un cachito acá, y lo voy a decir, la propiedad está cancelativa, que probamos, la vez pasada, me dice, que si hay complementos, son únicos, es el único, es decir, que ahora, este complemento acá, que es esta función, que me da un complemento, es el único complemento que hay, para cada elemento a, el único complemento que hay, es este, acá dice, me da un complemento, pero, como es distributivo, me da el complemento, no hay otro, porque cuando es distributivo, si hay complemento, para que un elemento, es único, entonces acá, eso es lo que pasa acá, ser complemento, es una propiedad de orden, que se preserva, pero bueno, hay uno solo, así que, eso implica que, f, de la operación complemento, aplicado a alguien, no le queda otra, que ser la operación complemento, aplicado a f, de x, bien, vamos a los ejemplos, de hyperboot, un segundito, bien, que ejemplo de hyperboot tenemos, bueno, parte de a, porque, porque definimos, esencialmente hemos definido, álgebra y bull, usando los elementos, que, este, usando las propiedades, que tenían parte de a, hemos modelado, las álgebra y bull, a partir de las propiedades, que sabemos que tiene parte de a, así que, es medio lo obvio, lo esperable, de que parte de a, sea, con qué estructura, ¿no? el supremo, es la unión, el íntimo, la intersección, el complemento, es el complemento de conjuntos, 0, es el conjunto vacío, y el 1, es a, en este caso, para parte de a, todo bien, bueno, pensemos en otro ejemplo, acá tenemos, otro ejemplo, que es, los divisores de n, con n, un producto de primos distinto, ¿sí? vamos a hacer, vamos a hacer, el dibujo de, qué sé yo, los divisores 30, y si, pueden hacer foco, vamos a hacer los divisores 30, 30, entonces, acá 1, acá está 30, lo voy a, voy a cortar la presentación, así lo ven, vamos a ver, entonces, 2, 3, 5, entonces, acá tenemos, 6, 10, 15, y 30, voy a ver, me aguchonearon algo, en el, en el chat, si me confundí con algo, me parece que no, esos son, o sea, 2 por 3, 6 por 5, 30, bueno, esos son los divisores, pero, sospechosamente parecido, aparte de un conjunto, de tres elementos, qué elementos, a ver si alguien, esto de hecho, es, isomorfo, aparte de, un conjunto, de tres elementos, qué elementos, a ver, tienen menos en el chat, sí, nada, pero, podemos elegir, sí, ABC también, podría haber puesto, uno, dos, tres, también, pero, hay tres elementos, que yo podría elegir, como más, sí, afecta completamente, ya no va a ser, un arqueo, punto, ahí está, ahí está, ahí está, dos, tres, cinco, eso quería, porque fijate que acá, los elementos, en, en, en un álgebra de partes, los elementos que están acá, en el primer nivel, acá está el vacío, generalmente, ¿sí? y en el primer nivel, están los cinguletes, están, son los conjuntos más chiquitos, los cinguletes, ¿sí? entonces, los cinguletes, se corresponden, a los conjuntos, que están acá, ¿sí? Vale, bueno, o sea que, tenemos uno, un ejemplo, vamos a tratar, de presentar de vuelta, este, y ahí está, justamente, si tengo, un, a los divisores, de un número, de un producto de primos distintos, es isomorfa, aparte, de esos, del conjunto formado, por esos primos, o sea que, es, esencialmente, el ejemplo anterior, bueno, a ver, pensemos otros más, mmm, bueno, bueno, pensemos un poco más, más fuerte, o sea, uno nuevo, que no sea parte de A, bueno, estamos mudos, como corresponde, está difícil, encontrar otro, hay más, hay más, son, o sea, que no sean isomorfos, a conjunto de partes, partes, pero, no, 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 no lo vamos a meter, en ese tema ahora, lo que está clarísimo, es que el conjunto de partes, es, el, el post-set de las partes, de un conjunto, es un ejemplo, importantísimo, o sea, hemos modelado todo, en términos de eso, va a haber, álgebra de Boole, que no son, que no son isomorfos aparte, pero, tenemos que entender exactamente, cuál es la relación, de, el álgebra de Boole, con partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionar, una familia de conjuntos, a un álgebra de Boole? O sea, fija un álgebra de Boole, tiene, este, que es, tiene la forma que habíamos descrito, y, ¿cómo le asociamos, una familia de conjuntos? ¿sí? Y, ¿qué conjunto tenemos a mano? O sea, ¿qué conjunto podemos usar? Si animan a opinar, ¿qué conjunto podemos usar? O sea, ¿hay algún conjunto que tengamos a mano, para hacer algo? Bueno. Y B, el único conjunto, ya está, empezamos con un álgebra de Boole, el único conjunto que tenemos a mano, es B, ¿sí? Espero que estemos de acuerdo, porque, de hecho, los demás son operaciones, y elementos, así que tengo el conjunto B, ¿sí? Entonces, yo quiero asociar, a, el álgebra de Boole, un conjunto, y entonces, ¿qué conjunto busco? Bueno, si no se me ocurre otra cosa, pruebo con todo. Esa es una estrategia que, a veces ayuda, ¿sí? Y en este caso, como no se me ocurre nada, voy a arrancar con partes de B. O sea, tenía un conjunto, bueno, tomo par, y necesito una familia de conjuntos, tomo todos, ¿sí? Este, y ahora trato de entender cómo, qué relación tiene B, con partes de B, ¿sí? Esto no es el, no es el enfoque, no es el enfoque que está en el apunte, ¿sí? Pero, o sea, porque lo que estoy tratando de hacer, es, tratar de, de explicar cómo, uno haría para llegar al resultado, no, no el resultado final, no, 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 no el teorema, enunciado el teorema, pruebo el teorema, sino cómo tratamos de llegar a ese resultado. Bien, entonces, ahora tenemos parte de B, y ya sabemos, ya sabemos que parte de B, es un, un álgebra de B, ¿sí? Ya sabemos, con su operación, tiene, bueno, y está claro, además está claro, uy, qué macán, esto lo podría haber preguntado, pero, lo, pero lo voy a spoilear ya mismo, es, que, B, yo había empezado con un álgebra de B, ahora, la pregunta, que va a tener que ser una pregunta retórica, no más ahora, es, si acaso B es isomorfa, aparte de B, o si no es retórica, si no es retórica, la pregunta, quizás alguien se anime, ¿será que ahí termina en el cuento, o sea, B es isomorfa, aparte de B? le doy una pista, para que sea isomorfa, tiene que haber una función biyectiva, entonces, las cosas que son isomorfa, tienen el mismo tamaño, porque la función biyectiva, me mandan cosas de un tamaño, en cosas del mismo tamaño, preserva cardinal, la función biyectiva, entonces, si el álgebra de Bula original, tenía, tres elementos, ¿cuántos elementos va a tener parte de B? va a tener, ocho elementos, ¿sí? Exactamente, muy bien, y de hecho, partes siempre tienen tamaño más grande, que el conjunto, siempre, estrictamente más grande, ¿sí? No importa el conjunto que tome, finito o infinito, partes tienen siempre más elementos, entonces no hay chance, de que sean isomorfa, bueno, pero, igual, nos sirve, o sea, esta estrategia lo bestia, nos sirve, pero ahora, tenemos, hay que asociar de algún modo, los elementos de B, con los elementos de parte de B, ¿sí? Como habíamos hecho, en el caso de divisores de 30, asociamos en algún modo, ¿sí? los primos en la representación, en la factorización de N, con los elementos del conjunto, o los cinguletes, ¿sí? asociamos a cada, a cada primo, su cingulete, ¿sí? Entonces tendríamos que tratar de asociar, de algún modo, los elementos de B, con, algún subconjunto de B, y entonces, lo que, lo que, lo que podemos tratar de hacer es, ¿cómo, o sea, la pregunta es esta, o sea, ¿cómo asocio a B, en el aspecto del B, un F de B, que sea un subconjunto de B, y para que tenga algún sentido, esto deberíamos ser el orden, para definir, porque al final queremos, obtener, una representación que respete el orden, que sea por lo menos, el mismo orden, y entonces, vamos a, hacer un, como, un breve, nos vamos a salir un poco del tema, para ver, en un caso más fácil, y además un resultado que yo le había, les había como adelantado, en, en otras clases, que es, ¿qué pasa con POSET? Acaso, la pregunta era, si acaso cualquier POSET, era, isomorfo, a un POSET de conjuntos, ¿sí? Y bueno, acá tengo un ejemplo, donde sí es cierto eso, ¿sí? El que acabamos, el que vimos más temprano, tenemos, el N5 este, que ahora le voy a poner nombre P, para que se me queden, las definiciones más genéricas, y tengo, algunas de las partes, del POSET P, ¿sí? Fíjate que, que estoy ignorando, el 0 y el 1, para, para que se, para que no me quede tan grande, acá esto, y para aprovechar el dibujito, realmente, entonces, acá tengo, algunas partes, de, esto de acá, y, ajá, fijate a, A, resultó asociado, a cingulete de A, C, resultó asociado, a cingulete de B, B, no resultó asociado, a cingulete de B, resultó asociado, a BC, y, el elemento más grande, quedó asociado, a ABC, y el, el primer elemento, a vacío, ajá, tenemos alguna, alguna asociación ahí, entonces, si tratamos de ver, en este ejemplo, obviamente, está, hecho a Drede, el ejemplo de esto, o sea, uno podría haber elegido, porque este A está más arriba, podría haber elegido, para representar a A, podría haber elegido a B, y ahí ya estaríamos mal, porque no me va a servir, para motivar lo que sigue, o sea, está hecho a D, de esto, pero, pero un poquito, créanme el verso, entonces, en este, para esta selección, ignorando, el, 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 el elemento cero y uno, a cada D, le corresponde, a cada elemento de pose, le corresponde, todo lo que son menores, iguales a él, ¿sí? ¿quiénes son menores o iguales que A? A, igual de C, que no lo estoy considerando, a bien, bárbaro, a C, le corresponden todos los menores o iguales, C y el cero, que bueno, el cero no lo considero, a B, estoy considerando todos los menores o iguales que B, ¿quiénes son? B, C y el cero, que no estoy considerando, o sea, B, C, A, y al uno, todos los elementos que son menores o iguales a A, uno, que sería, todo, pero como no estoy considerando el cero y el uno, me queda A, B, C, ajá, y esto anda bastante bien, porque como en la definición, estoy usando el orden para definirla, a este, a este conjuntito que se llama ideal principal, pero bueno, lo puse nomás para tener un nombre, esto me está como preservando el orden, en algún sentido, bueno, una cosa que podría fallar, es que vayan dos conjuntos al mismo, dos elementos de acá al mismo, entonces no estaría representando, estaría perdiendo información, imaginate que mando el B y el C al mismo conjunto, estoy frito, pero es inyectiva la función, o sea, la asociación que me manda a cada elemento, el subconjunto de P, las partes de P que están abajo, esa función es uno a uno, y esencialmente es muy fácil, ¿por qué? porque este conjuntito determina a D, de hecho, D es el máximo elemento de este subconjunto, ¿sí? o sea, tan, que tan, esto quizá, estaría bueno hacer un dibujito, en realidad el dibujo no va a ilustrar más de lo que, ya estoy diciendo, esencialmente, lo que va a pasar es esto, tengo acá el N5, entonces, si tomo, esto de acá, es, perdón, es el conjunto decreciente, el ideal principal determinado por B, ¿sí? y siempre B es el máximo, B es igual al máximo, D, que es lo mismo que el supremo, de hecho, muestro un segundito, para que quede claro, ahí lo van a poder ver al, al dibujito, que me quedó, bueno, y ese lo pruebo, o sea, D es, de hecho, el supremo, se obtiene como el supremo, del conjuntito este, de lo que está menor o igual que él, que de hecho, que está, ahora, ¿cómo se prueba que una función es uno a uno? Supongo que las dos imágenes son iguales, entonces pruebo que los argumentos son iguales, entonces, si supongo que el D para abajo, el ideal determinado por D, es igual al ideal determinado por C, sus supremos son iguales, pero el supremo del primero es D, el supremo del segundo es C, entonces C, D y C son iguales, ¿sí? Buah, entonces, ahora ya sabemos que no vamos a perder información, por lo menos no voy a mandar dos, cuando los represente como partes, no voy a mandar dos al mismo, o sea que van a quedar, si acá tenía cinco elementos, acá tengo cinco elementos, por lo menos estamos bien, y ahora el orden, ¿qué pasa con el orden? Ah, bueno, anda bien, ¿por qué? porque si tengo dos elementos de un POSET, si D es menor o igual a C, entonces, si solo sí, el ideal determinado por D, está incluido en el ideal determinado por C, y las pruebas son muy fáciles, pero las voy a hacer, la implicación directa, es simplemente la transitividad del menor o igual, y la vuelta, es por esta observación, bueno, ahora sí, voy a dejar de, de, voy a, voy a empezar la prueba dejando la, la filmina en pantalla, y después la voy a cortar, entonces, hago la, la primera que es fácil, y ustedes si quieren, vayan haciendo poco, y después pueden cambiar para ver el enunciado, entonces, quiero ver que, que D menor o igual a C, implica, que el decreciente, que el ideal principal determinado por D, está incluido en el ideal principal determinado por C, o sea que, los X, en P, tal que X, es menor o igual a D, esto está incluido, en los X perteneciente a P, tal que, X es menor o igual a C, entonces, bueno, esto era, el ideal determinado por D, y esto es el ideal determinado por C, y entonces, bueno, si X pertenece, al decreciente, entonces, X es menor o igual a D, pero D es menor o igual a C, y acá por la transitividad, como decía, X es menor o igual a C, listo, ahora la otra, entonces, voy a probar la otra, ahora vamos a quedar en una elevación, entonces, ¿cómo pruebo la otra? entonces, lo que decía, es que hay que ver simplemente, que si esto está incluido en esto, si D, si D, si el ideal determinado, el ideal principal de D, está incluido en el ideal principal de C, D está acá, por la reflexividad, ¿sí? o sea, D es menor o igual a D, entonces está acá, pero si esto está incluido en esto, entonces D pertenece, D pertenece a esto, al ideal principal determinado por C, pero este es el conjunto de los bichos, que son menores o iguales a C, entonces, de acá sale, que D es menor o igual a C, y hay algunas cosas, estos pasitos son bien elementales, y así que si hay alguna consulta, por favor, me la hacen, en el chat, quizá, o sea, otra dificultad que pueden tener, es la, el hecho de que, estamos trabajando, hay una operación, la operación, flechita para abajo, me da un elemento al poste, y me devuelve, un subconjunto, ¿sí? eso quizá, hay una cosa que por ahí, le trae alguna dificultad, esta operación, que me toma un D, y me devuelve, D, el ideal principal, es una operación, que va del poste, y me devuelve, un subconjunto, el poste, o sea, el tipo de la función, por ahí, puede no ser amigable, ¿sí? pero, por eso, quiero que me hagan, bien, este, déjenme ver, cómo vamos, quizá, hacemos un, ah, terminamos, terminamos con esto, y después, vamos a hacer consulta, vamos a cortar, y vamos a hacer consultita, ah, finalmente, bueno, ahora, ya tenemos, fíjense que la función esta, que, me manda, Pedro, no estás presentando, ah, perdón, perdón, gracias Mati, gracias Mati, bueno, entonces, estábamos acá, y ya termina esta parte, porque, lo que obtenemos, directamente, es que, esta función, que me manda, D, al ideal principal, que terminó por D, al conjunto, todas las cosas, que están por debajo, es, un isomorfismo, entre P, y un subconjunto, de, y un subposset, de partes, porque se da la propiedad, esta, la propiedad, de preservación, del orden, este es el orden de P, y la inclusión, es el orden, de partes, ¿ok? Bueno, o sea, ahí termina, la representación, de poses, y nos da una idea, de cómo, podemos traducir, cosas, que pasan en un poses, al poses, de partes, ¿ok? Esto así, calcado, no nos va a servir, para el teoregur, ni para reticulados, porque, por dos razones, primero, nos vamos a quejar un poco, porque, acá tenemos, un subposset, de, y un teorema, de representación, más lindo, me diría, exactamente, cuáles son, los subpossets, a los cuales, estoy llegando, o sea, en este caso, como P, arbitrario, acá, no puedo mejorar esto, pero, si, P es un reticulado, entonces, debería poder decir, un poco más, porque, no cualquier subposset, tiene un reticulado, y más, si es un arqueo de lebul, no todo subposset, ¿sí? no todo subposset, es un arqueo de lebul, así, un teorema de representación, me tendría que decir, son exactamente, los subpossets, de esta forma, ¿sí? Y además, ya hemos visto, por ejemplo, al principio, que, la noción de subposset, no es compatible, con la operación, o sea, que, decir subposset, no me está diciendo, que esto sea, que la imagen, sea una subalgebra, de esto, en ningún sentido, o sea, subposset, es demasiado laxo, entonces, lo que viene a continuación, va a ser, tratar de, solucionar, ese tema, bueno, vamos a cortar ahora, vamos a cortar ahora, yo me quedo, este, me quedo, va a responder consultas, y, este, y seguimos, seguimos acá, corto la grabación, y seguimos con las consultas, paro.